Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Educatech. En este video lo que vamos a ver es el manejo de una herramienta que se llama Swords of Mouse Track. Por favor, no olviden suscribirse. Entonces, empecemos. Listo. En este programa nosotros vamos a ver rápidamente las configuraciones necesarias para poderlo utilizar de una manera agradable. Entonces, vamos a ver. Yo tengo unas teclas de acceso rápido para activar las funciones que a mí me agradan. Y por defecto, tengo activa esta función que se llama Mouse Click. Ustedes se van a dar cuenta que cuando yo dé clic normalmente se van a ver unas ondas. Esas ondas se sacan con este Mouse Click. Y Ctrl M y Ctrl L las tengo preconfiguradas para que me saquen una lupa y que me enfoquen una zona de la pantalla. Entonces, vamos a ver. Cuando yo le doy clic a cualquier parte, miren que si yo le doy clic izquierdo se pone rojo y si yo le doy clic derecho, se pone verde. Listo. Eso lo hace ese programa. Aparte de eso, si yo le doy Ctrl M, él me enfoca una zona y el resto me la quita. Si yo le doy Ctrl L, Ctrl Shift L, Ctrl L L, ¿qué va a pasar? Él inmediatamente me activa la lupa. Entonces, voy a desactivar las ambas. Voy a activarlas y a mostrarles las teclas de acceso rápido. Entonces, vamos a volver a hacerlo. Voy a desactivarlas, voy a activarlas. Y en este caso, tengo estas dos. Ctrl L M, que lo que hace es activarme como tal este pedazo de acá, este que es el enfoque a la pantalla. Y Ctrl L L, que lo que hace es activarme una lupa. Entonces, esa es como la idea de este programa, que yo puedo tener unas mejoras como tal para mi mouse. Entonces, perfecto. Vamos a quitar Ctrl M, Ctrl L L, y vamos a ver cómo se maneja el programa. Entonces, yo vuelvo y les muestro. Esta es la parte que a mí me parece y me ha funcionado bien. Cada uno puede entrar, cambiar y verificar. Listo. Entonces, ¿esta parte cómo funciona? La parte del Spotlight o la parte de enfocar. Yo simplemente puedo decirle, quiero un enfoque más grande. O sea, este prácticamente es toda la pantalla. A mí me parece que funciona más entre más pequeño. Pues, tampoco tan pequeño, porque enfoca un pedazo demasiado, demasiado pequeño. Yo creería que ahí, teniendo en cuenta, un buen valor es 150 píxeles. Entonces, que el círculo tenga de radio 150 píxeles, está perfecto. ¿Para qué sirve esta Opacity? Y esta Opacity sirve para que yo pueda, si lo tengo en cero, entonces simplemente tengo el aro, como para indicar dónde está el mouse. Pero si lo tengo en un valor alto, entonces sirve para simplemente enfocar una zona. Y yo puedo estarle explicando al estudiante. Entonces, yo le puedo decir, venga, pero le damos clic en Capturas. Entonces, cuando hay mucha información, no sabe. Pero si yo voy y le doy clic en Capturas y le abro todo, entonces me va a decir, ah, bueno, ahí es donde le dio clic. Entonces, por eso es que yo lo tengo con los hotkeys. El borde, simplemente esto cambia el borde. Y esto sí yo quiero desactivar después de 3 segundos. Yo quiero mostrar algo, pero no que quede así y que no lo tenga que desactivar con la combinación de teclas de Control-Alement. Entonces, simplemente lo que voy es y le digo que se desactive después de 3 segundos. Entonces, aquí lo activo, pasan los 3 segundos y cuando se desactive, pasan los 3 segundos, él se desactiva solito. Esa es una parte que a mí me parece importantísima. La otra parte que a mí me parece muy, muy útil es este mouse click. Entonces, si yo voy y le cambio, vamos a cambiarle acá por Wave 1. Tenemos un efecto diferente. Círculo. Punto. Hay diferentes efectos, pero a mí la verdad que más me agrada es este huevo. Luego de eso, nosotros podemos cambiarle el color. Entonces, yo le voy a decir, ah, venga, pongo un moradito. Pues, miren, ahí me quedó con el efecto morado. A mí la verdad me sigue gustando más el rojo. Entonces, yo lo dejo como viene por defecto. Puede que este no esté chuleado. Entonces, cuando no está chuleado, simplemente no suena el click. Pero cuando yo lo chuleo, cada vez que le dé click, él va a sonar. ¿Listo? Este Keystroke, yo no lo utilizo mucho. Vamos a ver para qué sirve. Entonces, lo vamos a habilitar desde la parte de abajo. Y yo voy a escribir Javier. Y nos vamos a dar cuenta que en la parte inferior, si ustedes devuelven el video un poquito, aquí alcanzó a salir el Javier. Lo que pasa es que yo utilizo otro programa que se llama Carnac. Y ese Carnac, yo les voy a dejar arriba una tarjetita, un link que los va a llevar a ese video, si no lo han visto. Cuestión de que me parece muchísimo mejor que aparezca pequeño en un lado y no que aparezca en toda la pantalla. ¿Listo? Entonces, yo voy a desactivar este Hotkey. La otra herramienta que yo no les hablé fue este dibujo libre. Este dibujo libre sirve para que yo esté rayando sobre la pantalla. ¿Qué pasa? Realmente, ese dibujo libre no es... Pues, a mí la verdad no me agrada tanto porque está la herramienta que se llama Summit. Summit, también les voy a dejar la tarjetita en la parte de arriba que los lleve el link, si no la conocen, para que la conozcan. Perfecto. Ya habiendo hablado del programa, nosotros simplemente lo cerramos y ya vemos que ya nos quedó configurado. Hay una cosa que es importante de este software y es que es una versión free. ¿Sí? Al ser una versión free, pues, tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando yo cierre el programa, me toca volver a hacer las configuraciones iniciales. Pero ya después de que hay cierto... Cierto manejo de la herramienta, ya no me van a poner ningún problema. Si no, pues, simplemente se compra la licencia que tiene un valor de 3 dólares. Espero que haya sido un video de muchísima utilidad y lo puedan aprovechar en sus clases. Que Dios les bendiga. No olviden suscribirse. Bendiciones y hasta luego.